Uy, ya está grabando ya. Qué extraño. Así que abren los micrófonos. Cuando cesen de hablar, cesen de interrumpir el video. Así que, ¿qué moneda quiere que revisen? Porque voy a dar otra clase de criptomoneda. Maná. Maná, profe. Maná. Maná en Coinbase. Tenemos Maná, Dólar AB, Maná 336. Podemos usarlo. ¿Qué está haciendo ella? ¿Qué está haciendo ella? ¿Alguna pregunta? Abran micrófonos. ¿Qué está haciendo ella? Pruébense y reafirmense. Porque uno pregunta sobre algo, si está en problema. Pero ella no está en problema. ¿Por qué no está en problema? Porque está en una extra y con retroceso 9. Está rechazando el promedio de... No, viese el retroceso. ¿Qué está haciendo ella? Cuando ustedes ven la vela, tienen que hacer la lectura de lo que ven ahora, no de lo que hizo. ¿Qué está haciendo ella? ¿Qué está cerrando por encima de tres? Lo primero que se hace... Lo primero que hace una vela, ¿qué cosa es? Corrección. Apertura. Apertura. Así que ella abrió por dónde. Vamos a buscar los datos de la vela de Maná. Apertura. Open. 3.29. Y Ema 3 tiene. 3.29. El 38.3. 3.29. 40. Santo cielo. Por dos centésimas. Dos centésimas. Abrió por encima de Ema 3. Significa que hay una continuidad. Continuidad. Hay continuidad. De la vela guía. La vela guía les dio a ustedes continuidad. Porque la vela guía cerró. No por encima de las bandas de Bollinger. Donde ella es castigada. Sino por encima de Ema 3. Y les da la chance a ustedes. De que. Todas las velas que han nacido. Han nacido. Han abierto. Por encima de Ema 3. ¿Qué ustedes esperan pensar? ¿Qué Ema 3? ¿Qué ustedes piensan? Porque hay que preguntar por ella. Ya se sabe que está en un rally. Hizo hoy. Un movimiento que es. Está ligado a todas las monedas. Por eso no me gusta Chivas. Porque Chivas fue la única. Que no se recuperó. Y no es porque sea la Chivas. Sino porque esencialmente. Ya perdió. Ya se le perdió el interés. Porque quien decide el interés nuestro. Las grandes ballenas. Los grandes inversionistas. Así que. Eso es lo que tenemos ahí. No hay que revisar maná. Porque maná. ¿Dónde está? En el lado que le da la iluminación solar a la luna. Así que. Está muy bien. ¿Qué otra cosa quieren revisar? Ahora micrófono y vuelvan a sacar. ¿Cómo es? Juni. A ver. No entiendo esa Juni. Tienen que darme algo que sea propio. Dos. La dos. A ver. Juni ese. Vamos a dejar pasar. A la muchacha que habló. Juni suave. Está en point base. Ahora. Tienes que darme el spelling de la moneda. ¿Tiene ahí? Uña. Niño. Iglesia. Unidólar o Unibet6. Dólar. ¿Es esa? ¿Es esa? ¿Es esa? Sí. Esa es. Esa es. Es correcto. Ok. La pregunta de los 55 mil dólares. De la competencia de los 64 mil. Vamos. 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 Vamos a empezar por pedazos. Lo primero que ustedes ven ahí. que es lo que apareció. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve ahí? Una consolidación. Ajá. ¿Y qué pasó con la consolidación? Rompió la consolidación. ¿Y qué va a pasar? ¿Y a quién rompió en la consolidación? A la Bollinger. ¿Y qué más rompió en la consolidación? El promedio de 50. El promedio de 50. El 50. ¿Y quién le hizo la cruz a 50? 20. No. 9. El 3. El promedio de 3. El 3. Así que tenemos 3 velas contra 50 en este movimiento. Pero esto es una alerta temprana. Una alerta temprana. Porque en un rango. En un rango como el que tiene ella. En un rango como el que tiene ella. Ustedes tienen que saber que no se opera en el rango. A no ser que se ponga mucha plata en el rango. Y se lleven esos centavitos que hay. Cuando se opera en el rango de uña o de uni. Cuando rompe el rango. ¿Y qué es lo que hay que hacer ahora? Abrir cortos. Porque ella va para dónde. Para 17. Para 14. Para 12. Vamos a buscar ahora la referencia. Porque ustedes me perdonan. Tomper una vela de promedio de 50 velas. En 50 velas aquí sucede todo. Cuando un precio. Cuando un promedio. Hace una cruz. Un cruce. Contra un promedio tan poderoso como 50. Ya ustedes tienen que saber que. 3 contra 50. 9 contra 50. Y el fatal de todos. 20 contra 50. En 20 días. Contra 50 días. Ahí todo el que estaba sano. Se pone loco. Y empiezan a cerrar. Y es una cascada. Es una cascada que produce. Porque es un efecto psicológico. Dura mucho el periodo negativo. Uno tendría que apagar la computadora. Uno tendría que eliminar los espejos en la casa. Porque no me quiero ver la cara quemada. Así que. Eso es lo que tenemos ahora inmediatamente. Que empezó cuando. Octubre 1. Lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. Que todo. Esta consolidación. Este rango. Este sideline. Esto se llama sideline. Este sideline. Va de un lado para otro. Comprometió a todos los promedios. A los más activos. 3, 9 y 20. Y comprometió a las bandas del Bollinger. Porque ellas son promedios también. Así que. Ahora rompió el promedio. Si tienes alguna posición. Todavía no sé por qué. Estás mirándola todavía. Porque ya es momento. De que no se mira más. Se busca otra inversión. Aquí está. Vamos a buscar el comportamiento. Vamos a buscar los. Récords históricos. Que ella ha tenido. Por el cual. Una computadora. Va a dar una referencia. Así que. Aquí se buscan los récords. Que fue tocado una vez. 2, 3 veces. Y si ella está a la baja. Significa que estos récords históricos. Van a ser tocado otra vez. Y van a ser testeados. Van a ser testeados. ¿Qué número es? 17. Vamos a ver qué es. 14. Primer récord testear a 17. Así que vamos a testear 17. Y después 14. Así que el que compró 24. Y está perdiendo 600 dólares. O mil dólares. 8 mil dólares. Que esté preparado para perder. 33 mil. Porque si ya compraste a 24. Y está perdiendo. Significa que a 14. Vas a perder casi. Un tecio más. Casi un 40% más. Así que la decisión. La tienen que tomar ustedes. La persona que preguntó. ¿Tiene alguna posición abierta? No. Lo que pasa es que las mandan. En un grupo de alertas. Que tengo. Pero me parecía. Dentro de las alertas. Que mandaban. Que no era una opción. Porque estaba viendo la caída. Y entonces digo. ¿Cómo mandan en el grupo de alerta? La opción. Y la mandan como opción. Y opción. Y opción. Todos los días. Y yo la veo. Que está una gran vela. Es crear una pequeña. Un pequeño cachalote. Es crear un pequeño cachalote. Es crear un cachalote. Un cachalote es una ballena pequeña. Es crear un pequeño cachalote. Con 200. 300. 1.500. 3.000. 35.000. 45.000 compradores. Y revertir la tendencia. Y ayudar al que está moviendo eso. Pero no es lógico. No se pueden trabajar con alertas. Históricamente. Históricamente. En mi persona. En mi vida profesional. He tenido. Un equivalente superior al 50% en las alertas. Cuando confío en un operador. En un analista. Les digo sinceramente. Que el nivel de pérdida que he tenido. Han sido mis pérdidas históricas. Así que. No entro en las alertas. Por eso hay que estudiar. Para crear una convención propia. Un criterio propio. Fundamentalista. Propio. Tiene que ser propio. Así que. Vamos a. Deme un minuto. Un minuto. Perfecto. Hay alguna duda. Hay alguna duda. De lo que va a pasar con. Inu. Unis. Hay alguna duda. Hay alguna duda. Buscamos promedios de semana. Y vamos a ver. Un comportamiento. Otro comportamiento. O sea. Otra. Otra consideración. En términos de. De promedios. Ahora mismo. Ella va a alcanzar. 50. Oh. Espérate. 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 Déjame corregir aquí. Que esto está peor que de lo que yo pensaba. No. 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 Esto está muy dañado. No. 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 Esto está muy dañado. Esto está muy dañado. Muy dañado. Extremadamente dañado. Este promedio que está aquí es 200. No. 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 Esto está más dañado. Vamos a ver. En la última vela. 200 donde lo tengo 23 74 exactamente el 23 74 esa línea negra que no le he podido configurar como el pc que se arroja con línea interna porque no le he dedicado tiempo ni me equivoqué aquí ese promedio es de 200 aquí vamos a tener una dinámica ahora de ema 3 contra ema 200 no hay problema ema 9 contra ema 200 vamos a ver quién viene después quién viene de ema 3 ema 3 está 23 16 ema 9 24 32 y estamos en 22 en qué precio estamos aquí 21 9 62 ema 50 25 o sea que ema 50 es esta que tenemos acá de más 20 ema 9 y ema 3 y es evidente que ema 20 ha tomado una acción muy agresiva muy agresiva se le llaman muy inteligente muy inteligente cuando el promedio se mueve virilmente se mueve fuerte se ajusta muy rápidamente se llama promedio acción de promedio inteligente 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 cuando usted le pone al sistema una condición muéstrame los promedios inteligentes salen estos que son así o así no sale de esto que son así o así no 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 salen los que están firmes así que ema 20 está teniendo un comportamiento de promedio inteligente porque inteligente porque inteligentemente ella está ajustándose a la misma velocidad del comportamiento de la vela y puede producirle un corte ya le hizo un corte fatal a quien le hizo un corte a los micrófonos y hablen a quien le hizo un corte fatal ema 20 a quien le hizo una cruz de muerte ya 50 50 así que vamos a tener 20 contra 50 a partir de este momento vamos a tener 20 velas de día contra 50 a ver 20 contra 50 velas de día en un swing negativo esa vela de ese promedio de 20 no va a ser esto y esto muy rápidamente son 20 velas en un swing negativo a aparece un fundamento y puede provocar una corrección contra el promedio de 50 un fundamento que mañana diga va para 35 y cambia inteligentemente pero en cuenta en cuestión de que llevamos desde octubre hasta la fecha en ella ustedes tienen que saber que ya la vela de el promedio de 20 cruzando negativamente rotando negativamente contra el promedio de 50 ustedes ustedes tienen que saber que va a haber una relación una dinámica negativa de 20 velas promedio contra 50 velas promedio y la alerta temprana del cruce fatal de ella que es 50 contra 200 la va a ser la vela de el promedio de 20 este promedio va a ir capturando rápidamente el promedio de 200 son 220 días contra 200 así que 20 va a moverse mucho más rápido que 200 y ella va a capturar cuando ella capture 200 que apaguen el sistema de alerta porque va a ser un show un show de mentiras aquí no hay alerta de ningún tipo de compra cuando se compra cuando una vela cruza un promedio tan enorme como el acorazado de 200 cuando se compra cuando se vuelve a comprar dígame cómo se puede comprar una vela que está está en el entorno del promedio de 200 cuando se compra cuando la vela produce un open gap no no quiten los open gap señor cuando el promedio de 9 cruza a 100 señores no estamos observan lo que yo estoy hablando observan lo que estoy hablando si estoy hablando de caballo blanco no me hablen de caballo camelita cuando el mínimo de la siguiente vela está flotando encima de 200 esa es la respuesta esa es la respuesta así que en la alerta que estén controlando por ahí los falsos como se le dicen esto que que los falsos enviados o los falsos profetas profetas les digo los falsos profetas que hablan una estructura mediática para mover a todos los que están comprando ahí pero yo lo estoy garantizando ahí tiene que haber un montón de gente comprando porque están comprando pensando buy in the deep si buy in the deep contra un promedio de 200 usted está más loco y más más tostado que un carajos que no es una palabra no es una mala palabra ok así que aquel que aquel que se está moviendo aquella vela que se está moviendo en un entorno de 200 que dios nos ayude porque está viviendo una condición muy fuerte negativamente hablando muy fuerte porque el promedio de 200 necesita 200 velas sumadas y divididas para que te dé un número que es el último número que tiene así que este número del ema 200 que dice hoy que es 23 74 74 66 44 01 pues sencillamente son la suma de 200 velas dividida entre 200 y nos da que está a 23 74 76 44 01 así que esto es fatal para cualquier operador fatal así que el que quiera llevar este ejercicio sin construir los promedios ustedes tienen que saber que entonces no estás no estás no estás usando lo que es el fundamento de este negocio el fundamento de este negocio es promedios promedio hay una venta hay una vela inusual tan pronto se acaba el momento de la vela inusual todos volvemos a los promedios así que esto está muy dañado vamos para semana académicamente es mi interés de hablar de ella vamos a ver aquí promedio de semana por supuesto que le falta a los promedios de semana abran micrófono más cantidad de semana porque ustedes se dan cuenta que no hay 200 semanas así que el promedio de 200 no existe pero quien se convierte en la guía de una relación de promedios semanales en más 50 en más 50 en más 50 es la guía la guía es lo que decide es la es lo que decide la zona es lo que dice es lo que decide que ya llegó el peor escenario calculado y ya fue tocada el peor la zona en peor escenario ya fue tocada ya fue testeada y ha sido testeada dos veces ok dos veces así que por ahora tenemos una condición que es un triángulo en semana los sistemas que manejen ella van a tener que mostrar que hay un triángulo descendiente así que en términos de semana vamos a tener el completamiento de este rango que todavía queda acá para que finalmente haga esto y vuelva a donde a 8 dólares 12 dólares porque es evidente que todos estos mínimos de 14 van a ser testeados que estos mínimos de 17 van a ser muy afectados van a ser muy afectados porque lo que es un día soporte se va a convertir en resistencia hacia las hacia el aumento cualquier promedio cualquier promedio histórico cualquier promedio histórico que ahora es un soporte se va a convertir en un futuro inmediato de 20 contra 50 y 50 contra 200 en la resistencia así que ella está construyendo un camino para considerar este este promedio 50 que está ahora mismo en 20 69 como nivel de resistencia ahora es nivel de soporte cada vez que llega recibe soporte y aumenta hasta su rango no aumenta buscando niveles mayores sino en un rango este rango que ella ha logrado cada vez que busca este nivel así que pero este promedio de 50 que por ahora es soporte se convierte en un futuro inmediato resistencia así que ella llegó a 45 ya va por 22 ha perdido cuánto el porciento ha perdido la mitad del valor así que lo más probable que pierda otro cuarto vamos a ver a ver qué otra moneda me quedan cinco minutos san profe san s a m de n de de dedo san san am un espelin para que todo mundo aprende a ser espelín de sandra a de amigos n de nene de dedo Ah, vamos a ver, ¿es esa la que estamos viendo? ¿Es esa la que estamos viendo? Sí. Ok, ahora que estamos teniendo, estos son velas de semana, velas de semana que muestra que hay un 200, hay un 50, wow. O sea, que todo el mundo está atrapado entre 50 y 200. Todo el mundo está atrapado entre 50 y 200. Eso es muy subgenital. Uy, qué casualidad que está entre 50. Creo que esa no es, porque la sal que yo digo tiene otro precio. Por eso no estoy diciendo que tienen que darme el número. Bueno, a ver. Está en la nomenclatura. ¿Está en Kucoin? Sí. ¿Antera? USDT. Esa, esa sí es. ¿Esta? ¿Esta? Sí, San... 3.27 el precio dice. Ajá. Esa. Bueno, aquí tenemos otra moneda diferente a la anterior. Tienen que hablar muy bien, claro, qué tipo de código podemos estar buscando. Ahora, aquí es muy nueva, en esta casa de subasta. No hay 200. No hay 50. ¿Cuál es el promedio más poderoso? 20. 20. 20. El promedio más poderoso. Aquí el transatlántico es EMA 20. Y mientras no llegue 50, ella es la que nos va a dar en velas de semana la dirección de este negocio. Así que, ¿qué estamos teniendo acá? ¿Alguien que me diga qué es lo que estamos teniendo acá? Una sobrecompra. No, señores, no digan eso. Una apertura sobre... Se mantiene, dale. Dale. ¿Qué estamos teniendo acá? Un outtrend con retroceso A3. Vamos a decir que hay un outtrend con retroceso A3, aperturas A3. O sea, la tendencia, el rayo X, el CT scan de una persona muy saludable. Donde hay una vela inteligente que consumió a todo el mundo en el camino, se tragó a todo el mundo en el camino y dejó una orientación de que todo tiene que estar sobre el EMA 3. Y está moviéndose muy sobrecomprada sobre las bandas de Bollinger. Pero ella se autorregula cada semana. ¿Por qué se autorregula? ¿Por qué se está autorregulando? ¿Por qué yo digo que se está autorregulando? Porque vuelve a las bandas. Porque vuelve a las bandas. Todos los mínimos de cada semana están por debajo de las bandas. Así que en un momento de la semana está muy sobrecomprada y en otro momento está menos sobrecomprada. Está muy sobrecomprada, pero menos sobrecomprada. Y ese ajuste, ese ajuste lo vamos a ver en velas de día, moviéndose hacia arriba y ajustándose hacia abajo. Ahí está. Muy sobrecomprada, muy sobrecomprada. Abre por encima del Bollinger y retrocede a las Bollinger. Cierra, pero abre sobre las mismas bandas o por debajo de las bandas. Cierra por encima de las bandas. Abre por encima de las bandas y si es corregida. Así que dos procesos muy lógicos. Cierres por encima de las bandas. Apertura por encima de las bandas. Esta presión de esta presión de compra se refleja en la próxima vela, pero ella tiene que retroceder. Así que esto es muy fácil. Cuando ustedes tienen una vela como ella, que se excede de las bandas, que cierra por encima del promedio de corrección. La próxima vela va a abrir por encima de las bandas. Va a continuar. Lo primero que hace en la primera sesión es continuar. Tan pronto ustedes vean que pierde, que rechaza el máximo. Llega a 47, baja a 46, sube a 47, baja a 46. Llega a 47, baja a 46, baja a 45. Sube a 46, pero ya veo ya que no sube a 47. Baja a 45, sube a 46, baja a 45, baja a 45, baja a 45, 44, sube a 45, 44. Ya yo estoy viendo que ahí ya está rechazando el máximo y no hay que esperar que aparezca la lápida para cerrar la posición. Hay que ser proactivo. Hay que ser proactivo. Así que eso es lo que estamos teniendo, que estamos teniendo corrección a donde a EMA 20, a EMA 9. El comportamiento en términos de velas de un día donde está mejor ubicada. Ha tenido ha tenido un 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 movimiento brusco al promedio de 20, que es la guía. La guía de quién de la semana. Pero ya tenemos 50 y ya tenemos 200. Así que este comportamiento no es más. ¿Cómo se interpreta esta vela? ¿Cómo se interpreta esta vela? Vela de confirmación. No. ¿Cómo se interpreta esa vela? Porque la interpretación de esta vela es máximo mínimo. ¿Cómo se interpretan esos máximos y esos mínimos? ¿Continuidad a la tendencia? No. ¿Una vela aquí? No. ¿Un mínimo rechazado? No. ¿Cómo se interpreta esa vela? Porque esa vela, ustedes tienen que saber que abrió dónde. Ella abrió aquí. Y cayó precipitadamente. Y rechazo de ese mismo. Continúa el uptrend. Libélula. ¿Cómo se interpreta ajeno que haya hecho una libélula en la apertura? ¿Cómo se interpreta? Porque muchas personas abandonaron la posición. Vela de salida. Entrada. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este mínimo? Retroceso a 20. No. ¿Cómo se llama este mínimo? Rechazo el premio de 20. ¿Cómo se llama este mínimo? ¿Cómo se llama? ¿Por qué esta vela no es una vela desde la apertura, desde la caída? No fue una vela, para mí, de problema. Yo la veo. No tiene. Es una vela que está siendo su naturaleza. Ella está corrigiendo este máximo y este mínimo. El máximo es 3.49. El mínimo es 0.56. 3.49. 0.56. Se suman entre 2. Da 2.02. Y el mínimo de la vela, vamos a ver qué es. Mínimo 2.14. Esa vela lo que hizo fue hacer una corrección de lo que ha pasado en los últimos 15 días. Por lo cual, esa vela no tiene otro resultado, otra identidad, que sea una vela que marcó la corrección de todo esto. La corrección. Se movió correctivamente y una vela correctivamente no es para cerrarla. Una vela que hace corrección no es para cerrarla. ¿Qué significa una vela de corrección? Puntos de compra. Zona de compra. Son las únicas velas que se pueden comprar by the deep. Son las únicas que se pueden comprar en by the deep. A ver, otra. Yuneisy, respondí lo que estás preguntando. Sí, pero fue de gracia. A ver, la otra acción. Tenemos que hacer una pausa. Vichey. Déjame hacer una pausa porque perdí el conteo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!